Detrás del parque vive algo terrible. Por eso, batear un golrón es venerte en tremendo río. ¡La bestia la tiene! ¡Eres hombre muerto, Smalls! Tenemos que recuperar esa pelota. ¡Maldición! ¡The Sandlot! ¡Aventura en estreno! Este miércoles a la toyo, por tu canal 4. Guapa Televisión, los nuestros siempre primeros. ¡Gracias!